Se realizó el 4º Foro Internacional de Innovación Turística 2019, organizado por la Cámara de Comercio de Bucaramanga, Seccional San Gil. La Cámara de Comercio de Bucaramanga quiso revisar cómo el turismo aportaba los objetivos de desarrollo sostenible que los tenemos ahí en agenda mundial para el año 2030. Temas como sostenibilidad, innovación, big data y turismo accesible fueron tratados por expertos nacionales e internacionales. En este momento es donde todos debemos tener conciencia de la importancia de la sostenibilidad para el turismo y del trabajo en equipo y la innovación. Esto ayuda a que los empresarios entre todos se unan, se conozcan, ayuda a ampliar nuestros portafolios y la parte de capacitación es indispensable.